Buenas tardes, Freddy López de Weinberg, López y Rodríguez. ¿Está usted atrasado en su hipoteca? ¿Tiene problemas de embargo? No abandone su propiedad. En Weinberg, López y Rodríguez somos una compañía de modificación que se encarga de modificar su hipoteca actual. No solamente le modificamos su hipoteca actual, pero estamos para conseguirle su porción de los 700 billones de dólares que ha puesto el gobierno para ayudar a las personas que son dueños de propiedad. Llámenos a Weinberg, López y Rodríguez. ¡Gracias!